La noche está para un reggaetón lento, no sé si no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me busco, me pegué, veníte y bailemos La noche está para un reggaetón lento, no sé si no se baila en ese tiempo Permíteme bailar con tu yota, mi hija, te llevo a tus mujeres en el cielo Te reízo, mi hija, 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 mi hija La noche está para un reggaetón lento, no sé si no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me busco, me pegué, veníte y bailemos La noche está para un reggaetón lento, no sé si no se baila en ese tiempo La noche está para un reggaetón lento, no sé si no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me busco, 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 me busco La noche está para un reggaetón lento, no sé si no se baila en ese tiempo Gracias.